buenos días bueno señores en el vídeo de hoy y bueno no voy a hacer ni siquiera introducción lo quiero hacer y lo habrán visto ya en el título del vídeo es que me voy a estar aplicando o les voy a estar mostrando cuál es mi rutina facial de matutina en la mañana y bueno me voy a estar aplicando aquí con ustedes porque obviamente como pueden ver tengo cosas que hacer y que grabar y bueno dije pues mira ya que me voy a hacer la rutina y después vamos a grabar porque tengo bastante tiempo que no muestro cuál es la rutina o cuáles son los productos que estoy utilizando y bueno contándole las razones de por qué así que por supuesto vamos a empezar amarrándonos la melena verdad porque eso es lo que hay que hacer y segundo señores mire voy a es algo que yo a veces hago no siempre yo cuando yo tomo muchísima agua al día cuando le digo muchísima agua es que muchas veces superó los tres litros de agua diario tomo muchísima agua y cuando salgo o cuando estoy fuera de mi casa realmente no tomo tanta agua como debería y a mí o sea es como me empiezo a deshidratar es que lo noto es como que mi energía va bajando y sobre todo en el labio superior en el todo el borde ahí me empieza a arder y cuando yo empieza a arder es que yo sé que ya mi cuerpo no tiene la suficiente agua que necesita entonces tengo los labios que la verdad es que ayer salí estuve todo el día fuera y están bastante resecuadas entonces me voy a poner este bálsamo que es de los citán a mostrárselos es bastante hidratante y me gustan mucho es verdad que en las noches yo siempre uso el bálsamo este de la niche el rosadito de verdad eso me calma el ardor y me hidrata bastante los labios pero bueno voy a ponerme este ahora en la mañana ok entonces ya teniendo un bálsamo en los labios señor que yo tengo la cara limpia y todo lo que voy a estar usando es este tónico este es de pixi señores este es el glow tonic este tónico me encanta me encanta me encanta este contiene el 5% de ácido glicólico y bueno es un tónico que te refresca el rostro pero a la vez ya que tiene el ácido te va digamos que haciendo una pequeña exfoliación es un tónico que es perfecto tanto para día como para noche lo recomiendan para todos tipos de piel a mí este tónico me gusta porque me es verdad que me hidrata la piel es verdad que me la me da como mucha luz y cuando yo he hecho la los 10 pasos de la rutina coreana que ellos dicen que hay que ponerse el tónico siete veces yo lo he hecho con este tónico y la verdad es que el rostro me queda a la piel es como que se revitaliza agarra luz se ve muy como con mucha vitalidad bueno también al contener ácido glicólico sabemos que esto va a ayudar con lo que es la hiper pigmentación de la piel también va a ayudar un poco a lo que es la producción de colágeno y de verdad este producto para mí es una maravilla yo me lo pongo tanto en las mañanas como en la noche empapo un disco desmaquillante como están viendo aquí y a pasárselo por todo el rostro y el siguiente producto que estoy usando señores que se los mostré en un vídeo que hice mostrándoles una rutina que estaba siguiendo que es verdad que desde que empecé a usar estos productos entre eso estaba esto que fue de jesse styles señores este contorno de ojos es una fabulosidad esto es de la marca de mary mae y este es el que contiene ácido tranexámico verdad que es bastante complicado este producto me encanta yo me pongo en lo que es todo el contorno de ojo porque en primer lugar obviamente te hidrata la zona contiene niacidamida y ustedes saben a dónde hay niacidamida mi amor hay hidratación también también contiene muchos antioxidantes y ellos dicen que este producto te va a ayudar a lo que es la hiper pigmentación en la zona o sea los círculos oscuros verdad que esta gente que tiene la ojera muy muy oscura también te va ayudar con lo que son las líneas de expresión pero también señores con la hidratación a mí me encanta este producto yo desde que se los mostré en ese vídeo no he parado de usarlo no es para usarlo esto de hecho dentro de la rutina todavía tengo unos cuantos productos de de ser de esa rutina y lo sigo usando y ya lo que ustedes no ven por aquí es porque se me terminó pero este contorno me encanta y me lo pongo tanto de día como de noche es cierto que yo no tengo la el contorno de que la ojera es verdad que por ejemplo aquí se había días que se puede ver muy marcada pero por ejemplo oscura no la tengo entonces en eso yo digo bueno si tengo algo o me empieza a salir algo yo sé que este producto va a atacar pero señores la zona yo la siento muy hidratada desde que me estoy poniendo siento que me mantiene bastante a raya lo que son las líneas de expresión sabe las arruguitas que no son tan odiosas y tal pero de verdad el producto me gusta y la zona y es que me encanta la veo que repulpa el siguiente paso por supuesto es el 0 y yo en este momento estoy usando este que es de los citan este es el inmortal es visit este señor es bueno o siempre viva es digamos lo que en español este producto señores yo lo probé en mini talla hace tiempo en conjunto con su crema y estos dos productos bueno juntos son la bomba a mí me dejó la piel súper hidratada de verdad que casi se me cae una lagrimita cuando se me acabó la crema pero el serum tuve la oportunidad de comprarlo y así en grande dije mi amor lo quiero y te necesito en mi vida ellos prometen que este producto te va a dar como un resplandor a tu piel este producto es apto para todo tipo de pieles y obviamente para todas las edades el ingrediente principal de este producto es la siempre viva que es un súper o un potente antioxidante que va a mantener digamos que a raya todos lo que son las agresiones externas a nuestra piel la va a tener hidratada dicen que esto es como la alternativa a la vitamina c y también se ha descubierto que el aceite de siempre viva te ayuda a calmar la piel como pueden ver adentro el producto tiene lo que son como unas pelotitas amarillas eso es el ingrediente de siempre viva entonces yo lo que hago es que lo aplico y voy dándome masajitos porque como están las pelotitas para que vayan explotando y obviamente dejando el ingrediente en la piel y yo señores siempre el exceso me lo pongo en las manos porque mi amor todo lo que sea hidratante y todo lo que sea bueno para tu piel yo siempre pienso que es buenísimo para las manos y por último obviamente viene la crema y yo estoy usando esta de la marca de bleed y como pueden ver allí dice present serum y estos señores es un producto que se puede usar tanto con de serum como de crema hidratante dicen ellos que las pieles secas y las pieles mixtas es no es preferible que lo usen como serum y las pieles mixtas y las pieles grasas pues que lo usen como crema hidratante yo señores lo estoy usando ahora mismo como crema hidratante porque obviamente como vieron me puse un serum si yo tengo la piel seca pero no la tengo como deshidratada y en este momento donde no tenemos ni frío ni calor pues digamos que la piel está bastante equilibrada entonces para mí es perfecto ahora mismo usarlo con este serum porque digamos que hacen un buen macho y el ingrediente principal de este producto es el aceite de albaricoque que nos va a ayudar a frenar lo que son la aparición de manchas en la piel también nos va a ayudar digamos que a combatir las agresiones de los rayos v en nuestra piel otro ingrediente fabuloso que contiene es la niacidamida y bueno ya ustedes saben que como les dije en un producto anterior nos va a aportar hidratación nos va a repulpar y revitalizar la piel entonces por eso es que me gusta tanto este producto al igual que el contorno de ojo desde que se los presenté no he dejado de usarlo miren allí para que vean cómo lo llevo es un producto que esto es miren si se dan cuenta es como un y es como un bálsamo no pero cuando uno se lo aplica en el rostro que empieza a masajear es como que se va derritiendo y de verdad la sensación es fabulosa yo siento que me crea como una capa en el rostro para mantenerme lo que es la hidratación y la humectación allí sinceramente y a veces no me pongo nada sino que me pongo esa crema y señores la piel se mantiene fabulosa se mantiene bastante hidratada entonces es que por eso es que no he dejado de usarlo ni me he puesto a buscar otras cremas porque esta me encanta y creo que no se lo he dicho en todo el vídeo señores pero nunca se olvidan del cuello y del escote a mí se me olvida muchas veces el escote pero el cuello jamás se me olvida por supuesto el último paso es el protector solar yo ahora mismo estoy usando este que es de la marca distin este es el foto ultra 100 y este te va a ayudar aparte que tienen 50 plus de protección solar te ayuda a prevenir lo que son las manchas pero también te ayuda o va trabajando ya las manchitas que tienes en el rostro y también señores me encanta porque no te deja la piel súper blanca porque no te deja la piel como calentita no te la deja grasosa que eso es lo que a mí de verdad me desesperan de muchos protectores solares entonces por eso es que con este ya es como repito repito y repito así que nada señores esta es mi rutina matutina mi rutina real de todos los productos que estoy usando en mi día a día cuéntenme qué les pareció ustedes han usado alguno de estos productos tienen alguno de estos favoritos o cuéntame tú cuáles son tus favoritos porque mi amor hay que saber hay que saber manita arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo porque porque en este canal gracias a dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los lentes de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao